y hemos trabajado para dar una segunda oportunidad más que merecida a todos los que arriesgaron por España, por su familia, por su gente, en su país y no pudieron en ese momento salir adelante. Este convenio recoge el derecho a una vivienda justa a precio coitativo pero sobre todo recoge algo que psicológicamente es más importante. El derecho a fracasar, el derecho en un momento a hacer una inversión equivocada el derecho a lo mejor a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida no a haber perdido la vida de los suyos no a haber perdido el derecho a dar a los suyos lo que todos queremos para los nuestros. Muchos de los que estamos aquí cuando nos levantamos por la mañana pensamos lo difícil que tiene que ser tener un niño menor de tres años, una de las condiciones para acceder a este convenio y quedarte en el paro. Y lo fuerte que tiene que ser cualquiera de esas personas para sobreponerse a eso y decir voy a seguir adelante por encima de la coyuntura y de las dificultades. Solo pido para el gobierno, para las entidades financieras, para los alcaldes, para el tercer sector la mitad de ese coraje. Y con ese coraje de decir quizá una crisis me hizo fracasar en un determinado momento pero yo voy a salir adelante porque yo soy capaz y este país es capaz hoy ponemos las bases para que todos seamos capaces. Son 6.000 viviendas creo que no es un esfuerzo excesivo que me perdonen las entidades financieras y cualquiera es un esfuerzo solidario y conjunto de un país que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar en un hogar que les haga sentir la producción y la cobertura de unos poderes públicos de un Estado y de un gobierno que quiere que sepan afrontar esta dificultad y que la superemos todos juntos.